Nosotros estamos, después de nuestra salida de Cúcuta a fin de año, bueno, con la expectativa de ir viendo que pueda salir, y bueno, estamos abiertos a cualquier propuesta, a analizarla para ver si el proyecto es bueno o como para asumir. Oficialmente no he hablado, lógicamente hice una gran campaña. Bueno, sabemos sí que tiene esa condición de jugar muy arriba, de jugar casi a 4.000 metros de altura, y bueno, son circunstancias que realmente marcas diferencias por eso. Se está dando la circunstancia que justamente están de técnicos amigos nuestros, y bueno, el enfrentarnos o no es una cualidad que el fútbol te da esa posibilidad. Y bueno, a lo largo de todos estos años, en alguna oportunidad, nos hemos enfrentado con alguno de ellos. El hecho de haber estado por diferentes fútbol, a veces nos hemos cruzado. Es una posibilidad que no se descarta, pero bueno, también nosotros estamos manejando alguna otra alternativa de otro país. Las posibilidades están abiertas en esos países, y no descarto que Perú pueda hacer una vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.